El guanteo, vos, ahí está, la potencia y dejarla fuerte, se le saco en la bolsa, ¿no? Ahí, y después en las pesas. El guanteo es para corregir, ¿me entiendes? Para tocar y para subir las manos y para ver los errores. No es para lastimarse. Yo estoy en contra de eso. Yo iba a guantear muchas veces a la Federación de Boxeo, a la FAB, y ahí era, si vos no eras de ahí, ibas de otro lugar, en París, ¿me entiendes? Y no tiene que ser así. Porque si no, terminás más roto en el gimnasio que en las peleas. Sacarte las ganas con la bolsa y después cuando tenés que pelear, no verte. O vos en la bolsa, descargá, o hacés fuerza con las pesas, pero el guanteo está contra otro compañero de gimnasio, o de otro lugar que te vino a ayudar para corregir error y técnica. No soy de esos que dice, bueno, cada tanto apretó un poquito el acelerador, pero no me gusta lastimar a que venga a darme una mano. Yo, ahora si te hace el pícaro y me quieren, te la doy, pero...